Dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el dispar de pecadora Pero tendrás que estar lista media hora, porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar, y me sugieres que te llevo un sitio caro A ver si aceptan la cantidad del paro, porque si no lo tenemos que robar Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza, y tu prodigas tu sonrisa con esmero Y te dedicas a insultar al camarero, y me salticas con espuma de cerveza Y aquí te espero en la barra del bar, mientras que tu vas haciendo discoteca ¿Cómo te pasas? Te lo advierto muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada Y lo que dices que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí Y dicen, dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras ojeas con soltura una revista Y me pregunto si tendrás alguna pista, o alguna foto de tu tal para cual ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí Y dicen, dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él De no te toca se queda con él 1500 CPUутed nerves Y si te toca es que estás Drop Box Y si te toca y subas depuras bastante Y si te toca con él Y si te toca Gracias por ver el video.